De este recinto sagrado, espacio de reconciliación, de paz y de esperanza, respetuosamente pido, pedimos al señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable no es aislado en nuestro país. Un país invadido por la violencia y por la impunidad. Recientemente el Papa Francisco acaba de lamentar el asesinato de estos dos sacerdotes y de nuestro amigo Pedro Palma. ¿Cuántos asesinatos en México fueron sus palabras? Nuestro tono es pacífico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación. Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos. Recuerdo un bello poema de Joaquín Sabina. Recuerdo un bello poema de Joaquín Sabina. Morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes y en secreto. Hay sosiego en el espíritu y gratitud en el alma. Dales, Señor, el eterno descanso.